La historia siempre la han cambiado los mejores Los que han estado un paso adelante Y de una manera constante El crecimiento es inevitable Un pequeño que nació grande Si a vencer la timidez que le pongo Para entregar mi alma El padre, el palpitar de las emociones Se aceleran al máximo, aumentarán las sensaciones Con la voz que le canta a los corazones Quieres hacerte más conocencia Porque el canto tiene 20 horas Sé que has tomado una decisión Con una trayectoria musical que ha marcado huella Es quien dijo ser pequeño Para convertirse en el más grande Directamente de la laguna de las bandas Por siempre y para siempre El romántico incurable El romántico incurable De corazón preciso Y de Cajititlán de los Reyes Jalisco Su origen y orgullo Cosme Tadeo Y de Cajititlán Cosme Tadeo ser un loco solitario, un músico celoso, pero sobre todo no dejará de ser un romántico incurable. Tú no necesitas sacarlo, porque él ya está aquí. Prepara tus oídos, que serán el conducto directo para disfrutar un encuentro musical que no olvidas. Simplemente de hoy, das un regalo especial en tu corazón. Cosme Tadeo y su banda Reyes de Cajititlán. Sí, ok. Cosme Tadeo Y salió a pasear, salió a su lugar, salió a avanzar Viva el inmenso de corazón, vive el que en serio Cuando va conmigo, empecemos los dos días Y los corazones vibran, el único y auténtico El romántico, implorable A partir de ese momento, inicia el recorrido musical Afectivo y efectivo, con una de las voces más importantes de los últimos años El genero musical mexicano, solo lo que suena la banda Osme, Tadeo, es su banda, reyes de Cajetitlán Y un pequeño que nació grande, y un grande que se convirtió en rey Osme, Tadeo, conociendo a ellos su banda, reyes de Cajetitlán Osme, Tadeo, y 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 su banda, reyes de Cajetitlán Y un wszystkim humanito Osme, Tadeo, y su banda, reyes de Cajetitlán ¡Gracias! 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 Aunque vivo solo, vivo muy feliz, porque no me puedo. Vive junto a mí. Veo la luna que va a tener la final, de buenas nubes, con su intensidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!